Paola, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. Una familia está sumamente concernada y apenada por la muerte de Baco. Es un perrito pitbull de 8 años que él iba a ser trasladado de Lima hacia Piura, exactamente en órganos, en una empresa, una empresa que queda justamente en este lugar, en la avenida 28 de Julio, en La Victoria. Una empresa en donde le garantizaba a Johanna Timaná, que es dueña de Baco, en el que iba a ir con todas las condiciones perfectas para que Baco llegue a su destino con total seguridad. Sin embargo, ya se da con la sorpresa que cuando Baco llega a Piura, sus familiares al recoger al CAN lo recoge en un bus de transporte, un bus, o sea, en la bodega. Ahí de ahí lo sacan y Baco ya estaba sin vida. Ahora, ¿usted cómo llega para qué empresa es en primer lugar y cuánto usted paga por este traslado? La empresa es Tradema Perú e IRL, como indica en sus redes sociales y también en Portal de Suná. A esta empresa, a esa empresa nosotros le pagamos por el transporte de 500 nuevos soles. ¿Aquí están las boletas? Aquí están las boletas. ¿50 soles primero? Por reserva y 450 cuando trajimos a la mascota, 500 en total. ¿Cómo le iban a traslado? En una minivan nos enviaron la foto donde estaba viajando mi mascota. Acá fue cuando la dejamos acá en esta misma agencia, en su canil propio. ¿Y aquí estaba en la minivan? Aquí estaba en la minivan. Ellos mismos enviaron esta fotografía. Aquí está mi mascota en la minivan con otras mascotas. ¿Y ahora? La mascota llega así. ¿Mascota? En esta empresa. Y llega muerta. Baco llega de esta manera y no entienden el por qué. Ahora, cuando los familiares allá en Piura conversan con el conductor del bus y el copiloto, ¿qué le dicen? Que dijeron que la misma empresa Argo les había avisado que tenían que recoger un transbordo al frente del Estadio Nacional aquí en la Victoria. La señorita de la empresa Tradema llevó a mi mascota en la minivan, hizo el transbordo y le pagó 50 soles a los choferes. Tengo videos donde ellos salen confesando que les pagaron 50 soles para traerlos desde acá de Lima hasta el distrito de los órganos en Piura. ¿Qué es lo que pido? Esos son los choferes. ¿Qué es lo que pido? Que al menos responda y nos dé una explicación. Que nos devuelva el dinero y el valor de nuestra mascota, aunque no tiene valor. Son ocho años que ha vivido con nosotros. Bien, es el pedido de la señora Johanna que en realidad está dolida y los familiares se dien Piura también de la misma manera. Esperemos la respuesta de la empresa Tradema. Con esta información regresamos contigo, Paola.